Uff, acabamos, media horita, caminata, pero de verdad, intenten los deltarianos, a partir de mañana, levántense sembrano, comen saludable, comenten allá abajo, quién se anota. Bienvenido. mis celulares se están cargando, pero te hablo el celular de mi hermana y, este, solo para decirte que me esperes porque mi hermana va a hablar con su novio y cuando termine me va a prestar el celular para hablar contigo le dije, ah, perfecto, entonces ya me quedé esperándola y después me habló y me dijo, bueno, yo creo que vamos a hablar como al 10 para las 12 de la noche y yo lo que esperaba María me puse a editar el video de ayer entonces dije, ya lo voy a acabar de una vez y ya lo terminé exportando, después me acosté ido, como que no me podía dormir como que quería, pero no podía un proceso algo extraño y largo pero, aún así, yo me terminé durmiendo como a como casi la una de la mañana y aún así, me levanté temprano porque hoy empezamos, aún así no excuses, no pain no gain la dieta vean nada más, los desayunos son los más fáciles porque normalmente, mis desayunos casi nunca son como fuera de la dieta o sea, normalmente como 5 huevos que son en total son 3 huevos completos y 2 claras mi fruta, jugo de naranja, pancito a veces como con un tlacoyo que está frito una gordita que está frita entonces eso nada más tenemos que quitarlo lo demás sigue igual la comida, normalmente también es facilona porque mi mamá, o sea, normalmente no hace como que tacos dorados cosas fritas y así no mucho, o sea, leve, muy muy leve la cena ha sido difícil pero hoy la cena ya está resuelta porque ven que comimos la vez pasada el espagueti con las pechosas de la parmesana pues sobró este jitomatito y sobró también espagueti entonces voy a tomarme este jitomate junto con el espagueti ya estoy descongelando, hay una pechuga de las que compro semanalmente entonces todo bien del tabianos todo, todo bien no tenemos que ir al gimnasio eso es lo que más, más me pesa de todo voy a ponerme a asignar antes de que se me fríes delicioso del tabianos de verdad estuvo muy rico o sea, los desayunos, les digo es lo más fácil y ahorita lo más delicioso de estar a dieta porque me encanta el huevo entonces, como sea que sea el huevo me lo puedo comer y ahora sí, felices y contentos con ese desayuno vamos a bañarnos que tenemos varias cosas que hacer como ya les había hecho el sábado les conté que tenía que arreglar como todo mi horario y toda la cosa de tareas que tengo que hacer y pues ya, tenemos que empezar a darle porque no podemos otra vez darnos el lujito de irlas atrasando, atrasando, atrasando se nos juntan, atrasamos se nos juntan, atrasamos se nos juntan, atrasamos y así nos la vivimos ya, se acabó de perder listando Rita ahora sí regresamos al vlog de la comida este vlog se ha convertido en pura comida y ejercicio y el traigo durante el mínimo estas dos semanas que me voy a estar trabajando yo enfocado en eso y trabajo vlog comida trabajo ejercicio no hay más pues vamos a darnos un delicioso nutritivo lleno en omega proteína también bastante grasa salmón un agujito no se ve muy escogado mi plato vamos la voy Mickey Ricky ¿cómo estás? oye Vin ¿quieres ir a dar un paseito? parece que entiende hace rato le dije ¿quieres dar un paseo? y luego luego se vino acá vámonos Mickey Ricky este es tu chamequito si vea vámonos 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 ven ven primero hay que exporértelo ven a mí primero no has que ponerte esto a ver ven vamos por siempre es un problema espera espera esto va de la siguiente manera son tus axilas agu 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 es que déjame ir si te lo voy a poner solo déjame no como va a ver ¿te acomodo? perfecto creo que voy a poner chamarocas y cricolito ahí voy permíteme ahora si mica vámonos ándale sí vámonos vámonos ¿cómo vas Mickey Ricky? ¿está en orden? no saben el Td no sé si es la primera vez en no sé cuántos años que acabo mis labores antes de que sea noche o sea ahorita me siento súper raro de que ya acabé lo que había programado para el día de hoy y como que siento que tengo que trabajar más pero también dentro de mis metas es si acabo las cosas que tengo que hacer ahí le paro para mañana hacer lo que tengo que hacer y pararle cuando acabe acabamos media horita caminata la verdad que qué bien se siente cumplir sus propósitos año nuevo pasando la mitad del año pero o sea la verdad les prometo que si intentan cambiar así un poquito hacia el lado correcto los hábitos se siente delicioso ahorita si me está pesando la dieta es lo que más pesa pero así de ejercicio moverse comer bien es increíble y aunque al principio te canso después como que agarras vitalidad mira tanta vitalidad tiene Mika todavía quieres correr más córrele ve 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 explora pero de verdad intenten lo del Td a partir de mañana levántese temprano comen saludable o sea tampoco tienen que ir con un trigo ni nada o sea todos sabemos perfectamente que es sano que no es sano y solamente comen lo que deben de comer y tampoco tienen que ir a un gimnasio no tienen que pagar un instructor salgan a caminar les juro si no se mueven y empiezan solamente a caminar van a ver resultados y hasta se van a sentir mejor se los prometo el Td pero bueno yo ya tengo hambre así es que voy a prepararme mi cenita y dormirme temprano para mañana empezar otra vez con esto desayunos porque les juro dos semanitas inténtalo conmigo dos semanas y vamos a ver qué tal nos va vamos a hacer un teamwork comenten allá abajo quién se anota pongan ahí yo me anoto al challenge de dos semanitas o sea no es nada dos semanas nada más de cambiar los hábitos alimenticios ejercicio y ya el plus el pilón hace lo que tienen que hacer en el trabajo escuela o los pendientes que tengan nada más les juro cambia cambia todo vean nada más el tareanos si está abundante pero saludable es pollito jitomate y pasta ni mantequilla tiene deliciosísimo me llené creo que me excedí un poco como podían haberse dado cuenta entre años pero bueno ay qué rico vamos a ponerle un ratito y a dormir así es que allá abajo debajo de las redes sociales blogs 1, 2, 3, 4, 5, 6 no 1, 2, 4, 5 7, 8 y 9 años donde ya como hoy también podrán encontrar el blog siguiente y anterior y hoy es no hoy no hay video que puedan ver en otro canal pero mañana sí soy Darrique descansé bye un perrito inflable los perritos inflables ¿cuánto? mil ok cerrado te lo compro allá abajo se va a robar el perrito Héctor anda viendo cuál se va a comprar no sabe qué color elegir ¿cuál decidiste Héctor? ¿cuál te vas a comprar? ¿la roja o la verde? no, la de arriba ah pobre Mica ahí voy tengo que comprar la roja